Marifer Centeno analiza a Ángela Aguilar al recibir su premio Después de todo el argüende que se hizo sobre Ángela Aguilar, la mujer del año Y gente juntando firmas y diciendo No, es que no se lo merece, que roba maridos y que ta, ta, ta Bueno, a pesar no estaban casados el Icazú Pero ese es punto de aparte Se juntaron más de 600 mil firmas Y hablábamos de que un montón de gente a lo mejor no había firmado Pero de todas formas estaban ahí tundiéndola en redes Y que sí estaban en desacuerdo de que Ángela Aguilar se mereciera o no el premio de mujer del año Pues después salieron que sí se lo habían retirado y que no se lo iban a dar y bla, 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 etc, etc Pues esta revista hace un evento, obviamente, una gala en la que presentan y dan el premio Hacen un galardón y todo el rollo Pues Ángela Aguilar sí se presentó Y sí le dieron el premio Y sale el video y todo el rollo de Marifer Centeno Ya saben, ella analiza todo tu letra Cómo te mueves, cómo respiras, cómo hablas, cómo parpadeas O sea, todo te analiza, güey Hasta cómo te peinas Checa ella No, es que esto significa esto Te hace todo tu análisis y luego a veces dices A la madre, güey, sí es cierto Yo también escribo así o yo también me peino así No, bueno, pues total Entonces ella analiza cómo Ángela Aguilar sube al escenario para recibir su premio Y dice, ¿sabes qué? Sí, mira su caminar Se ve que está cohibida Se ve que cierta como protección Como que tiene las manos entrelazadas Empieza ella Güey, a lujo de detalle Cada movimiento que hace Ángela Aguilar Miren cómo habla Miren cómo sonríe Güey, cuando le dan el premio Como diciendo, ¿sabes qué? Por fin lo logré Sí lo merezco Después de todo lo que me dijeron Y es como que ¡A la madre! O sea, fíjate, fíjate lo que está diciendo O sea, que toda la gente por eso Ay, ya, ya, ya Estoy viendo los mensajes Van a estallar Al ver Que, o sea Efectivamente, güey Ángela Aguilar Al recibir este premio Ella Cuando lo agarra Sí está pensando Que sí recibe el premio Güey Ya me imagino a toda la gente Que dijo que no Que ni al caso Que ella no debería ser la mujer del año Ay, no Ya estoy viendo los comentarios Pero También Ojo Ella menciona algo Algo Y me llamó mucho la atención Que como que pone Las manos en su estómago Y así como que De cierta manera Como protegiendo Como cuidando Güey Sus palabras Y es que Honestamente Ya era hora Ya tenemos rato Diciendo que debería Ella de tener a alguien Así como que La esté entrenando Para poder hablar En público Y no decir Barbaridades Que se pudieran Malinterpretar Eso es todo Porque pues la neta Para el chisme Estamos buenos Entonces suscríbeme A fin de cuentas Si le dieron O saquen las firmas Pues al parecer No sirvieron Ahí escríeme ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Si se lo tenían que haber quitado O estuvo bien Que se lo dieran De todos modos Ahí échale Bye ¡Gracias!